¡Avengoa! Yo creo que hay muchísimas lecciones para aprender lo que es la crisis de Avengoa, una crisis que de momento se ha ido resolviendo a través de lo que sería el atender una serie de pagos más urgentes. La vanguardia se hacía eco en la versión del día de Navidad y el día de San Esteban y en principio había una reticencia de la banca a poner más dinero que finalmente acabó superándose. ¿Por qué? El problema de Avengoa es el del volumen de deuda, es el de que hoy por hoy está en preconcurso de acreedores 28.000 trabajadores ahí, de los que 7.000 en España y ya se han llevado a cabo ajustes de plantilla. A partir de aquí, para darle la banca 106 millones de euros, dicen unos 113 millones de euros también. He leído lo que había que hacer, lo que había que llevar a cabo, era pues una serie de garantías. En primer lugar, la pignolación del 18% de la joya de la corona de Avengoa, que en este caso es Avengoa Yelco, la empresa que está en Estados Unidos, y luego a partir de aquí se habilita esta línea de liquidez. Pero lamentablemente parte de esa liquidez va a ir en pago a asesores. Incluso he leído del orden de 40 millones de euros entre un asesor y el otro asesor. Bueno, sea lo que fuere, en definitiva aquí están los bancos, entidades financieras que han puesto dinero desde los 20 millones del ICO hasta lo que serían los 6,2 millones de crédito agrícola y en definitiva de lo que se trata es de ayudar a la empresa para que se reactive. Esto quiere decir que hay, digamos, unos rasgos, una hoja de ruta para marcar lo que sería la viabilidad de la empresa. En primer lugar, una reestructuración de la deuda. Esto va a llevar a lo que son quitas de un lado y capitalización de deuda del otro. De luego, luego la entrada de un socio industrial. De otro aspecto, alternativas, el seguir, concurso de acreedores, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuál es el valor de una empresa que es una ingeniería. Hombre, fundamentalmente una ingeniería lo que tiene sería el capital humano, los proyectos en cartera y parar la actividad, quiere decir perder proyectos, encargos profesionales. Por tanto, de lo que se trata es elaborar el plan de negocio, valor y viabilidad de la empresa, desinvertir en activos que no sean fundamentales para la actividad de la empresa y luego un acuerdo con todos los actores para configurar lo que sería una nueva trayectoria para la empresa. Esto le lleva a Bengoa a vender activos del orden de 3.000 millones de euros, a reducir un 40% los gastos de estructura, con lo cual, quiero decir, va a haber un recorte de plantilla en el mundo y también en España y luego a centrar su estrategia en la ingeniería y en la construcción, olvidándose de lo que sería el resto de negocios. Todo esto tiene un calendario, el objetivo es llegar al mes de marzo de 2016 con lo que sería el que los deberes se hayan hecho y, bueno, en definitiva veremos cómo es la nueva Bengoa que necesitará concentrarse en lo que es de verdad, de verdad, el corazón de su actividad y, por tanto, ajustar una serie de costes para que, de esta forma, la empresa vaya descargándose de la mochila que está soportando. Ánimo desde aquí a Bengoa y que salga hacia adelante una empresa importante para España, pero que tal vez abusó demasiado de lo que era el capítulo de la deuda.